Virgen María Santísima La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, le dijo Judas, no el Iscariot. Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Le he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, y le vaya recordando todo lo que le he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos en oración y en precaución. En el día de hoy, Jesús nos establece lo que significa amar a Dios. El que ama guarda los mandamientos. De ahí entonces que es importante que nos preguntemos en el día de hoy, el que ama a Dios, ¿qué hace? Primero, escucha la palabra de Dios. De ahí entonces que su deleite es la palabra. Su deleite es alimentarse de Dios, y se va configurando, va configurando su vida en función de la palabra de Dios. Segundo lugar, el que ama a Dios, ¿qué hace? Jesús hoy lo especifica. Guarda la palabra. Guarda mi palabra. Ahora, el que ama a Dios no solo escucha, sino que guarda la palabra, los mandamientos de Dios. Ojo, pero no lo guarda como una imposición, sino en la libertad que genera el amor. Porque los mandamientos sin amor son unas cargas insoportables. Pero cuando los mandamientos están enraizados en el amor, la carga es ligera, es fácil. De ahí entonces que todo tiene sentido desde el amor. El que ama de verdad guarda los mandamientos no como una imposición, sino en la libertad que genera el amor. Por último, ¿qué ama? ¿Qué hace el que ama a Dios? Se convierte en morada de Dios. Dice Jesús en su palabra hoy. El que me ama, mi padre y yo, vendremos a él y moraremos en él. De ahí, mis hermanos, cuando escuchamos, cuando guardamos la palabra de Dios, pero sobre todo cuando amamos a Dios, nos convertimos en casa de Dios, en santuario de Dios, donde Dios habita. En fin, mis hermanos, que no nos quedemos en las teorías, en los discursos del amor de Dios, sino que eso pueda verse porque guardamos, porque vivimos en nuestras vidas los mandamientos de Dios. Todo eso por amor. Amén. Señor, hoy nos encomendamos delante de ti y queremos pedirte la gracia hoy de vivir por tu amor, de guardar tu palabra en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos juntemos hoy a las ocho de la mañana con las laudes, luego a las ocho de la noche en la Eucaristía. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Compartan, por favor, con sus contactos este mensaje de bendición, de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy eres mi madre, hoy eres mi madre, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.